Copo helado, los más deliciosos sabores te traen a Popeye y sus amigos En 24 lindos motos coleccionables Descúbrelos en tu vasito copo helado y diviértete jugando con tus copotars Déjate conquistar por los más deliciosos sabores Y esta es la habitación de Carlos V Si ven hija, por llegar tarde nos perdimos las otras cuatro Aprovecha los domingos para aprender algo de historia Con la historia universal del tiempo Historia universal del tiempo Cambiará la historia del domingo Ahora el regreso a clases es más divertido con tus personajes favoritos de Disney No olviden traer su kit escolar El de Mickey El de Minnie Sus marcadores de cuadernos El identificador de maletas El marcador de páginas El borrador de Mickey Todos te salen gratis por la compra de 12 donas en ¿Me oyeron chicos? Limón Presa Mora Y tropical Sorce Con vitaminas Son sabores sin igual Con el jugo de las frutas se refrescas y disfrutas en su empaque Siempre fresco Sorce ahora es tu refresco Sorce, el refresco de las frutas divertidas Caballeros del Zodíaco La nota es con los caballeros del Zodíaco Con los armayazos y superarmayazos Yuppie te los regala Ponte filas Podrás armar lo que se te ocurra Son 60 motivos Y vienen pegados a los paquetes de Yuppies Crispetas y Yuppie Queso Yuppie te los regala Arma tu imaginación ¿Qué hace un batiladero con batilado? Bate, bate, bate Juega, juega, juega Congela 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 Y luego Prueba, prueba Mota, mota Come, come, come Batilado El único helado tan rico de hacer Como de comer Ricky lanza su frisbee para que vueles por él Agárralo Atrápalo Cógelo Llévalo gratis por la compra de dos paquetes de libra de carnes frías rica Vuela por el tuyo Y únete a la riquimania Métete en la locura del sabor Con los nuevos sabores del festival Te sorprenderás Ahora festival te trae mandarina y chicle Los más ricos y locos sabores de Noel Para que disfrutes a lo loco Prueba las nuevas galletas festival de chicle y mandarina Y vive la locura del sabor Son ocho sabores En los jugos postobón De mora, guayaba, manzana, vera y guanabana De piña, naranja Y un vaso de locotón 100% naturales Son los jugos postobón Todo el jugo de la fruta Es más jugos postobón Son una delicia Los jugos postobón Vengan, vengan pirulitos Vengan, vengan a probar Les estamos preparando algo espectacular ¡Colombina! Ya creo, pirulitos, chocolate Pirulitos, fruta y leche Qué delicia saborear Ua, ua Pirulitos, chocolate Leche, pirulitos, fruta y leche Pide Pirulito Colombina El original Calidad Colombina Es tiempo de que le des La pruebita Tú decides el momento Y el lugar Es una prueba de amor Y de sabor De sabor Margarina Natura Hay bebidas que son producto De la ciencia del hombre Artificiales Con colorantes Y preservativos Y hay otra Que es producto De la naturaleza Que tiene vitaminas A y D Calcio Hierro Y proteínas Es la leche Por eso Tome conciencia Tome leche Campaña Fedegán Fondo Nacional del Ganado Caballero ¿Ves? Yo armé todo esto Con los armayazos Y tú sigues ahí mirando Ponte pila Jupiter lo regala Pegados a estos paquetes Ahora diviérgete Con tus amigos Del Cartoon Network Las nuevas paletas Cartoon Network Te traen 48 Cartoon Network Cards Para que juegues A la aventura 36 son así Y 12 vienen Con movimiento mágico Sigue las instrucciones Y diviértete Con las paletas Cartoon Network De Cremelado Hola Soy Imperial El rey de la wafer Y soy el único Que te ofrece Dos sabores En cada wafer Leche y limón Chocolate y naranja Fresa y vainillo Nuevas Imperial Únicas con dos sabores En cada wafer Calidad Colombina Ahora Kelogs te tatúa Encuentra dos super tatuajes En cada una De las cajas De tus cereales Favoritos Son 20 motivos En total Coleccionalos Y tatúate tú también Con Kelogs Ya Amiguitos A la diversión Le falta color A la banda Se le destempló El color Y al tigre Se le borraron Las rayas Hoy no hay función Tranquilo payasito Con colores Prismacolor Que se abra el telón La alegría del color Colores Prismacolor Con suave Pum De mucho color Es la alegría del color Colores Prismacolor Con suave Pum De mucho color Prismacolor Mientras mami te prepara tu leche Papá va a ver cuánto has crecido Mamá le prepara la deliciosa Nido Grandecitos Con 15 vitaminas 10 minerales Y rica miel Ya te voy a alcanzar Tomando esta leche seguro Nido Grandecitos La leche que ayuda a crecer Tú ¿Sabes a qué sabe Kipitos? Que solo tienes que vivir Puro sabor Y cremoso dulzor Que se le trae la boca Kipitos Me enloquece Me fascina Kipitos Que sensación más loca Es el sabor Que soñaba tu boca Papi, papi ¿Me ayudas a arreglar mi bicicleta? ¿Qué la hiciste? Parece que se la hubieras prestado a A un oso Papi, mi chico Ya eres vistuloso Si nunca has visto un oso Noel te trae a golosos La única galleta con forma de Es hora de entregar Es hora de algo Con mucho chocolate Genial Melly La leche se vuelve chocolatosa Me encanta Con ocho vitaminas y hierro Choco Krispies de Keros Es parte de un desayuno nutritivo Solo Choco Krispies de Keros Es el gran choco desayuno Oye, te invito a tomar un fresco royal Ah, otra vez con papi y mami No, con una amiga Una amiga ¿Vamos? Claro ¿Qué más quieres? El fresco royal Ahora con nuevos sabores Lulo, mandarina y piña Fresco royal Lo mejor que te puede pasar Bum, bum, bum Te lleva gratis con un acompañante A la tierra de tus dulces sueños La fábrica de Colombina Sigue destapando tu bum, bum, bum Y si la envoltura te sale premiada Llama gratis al 9-800-33-143 Y reclama ya tu viaje O muchos premios Gold Star Esto solo te lo da tu bum, bum, bum Calidad Colombina Si crees que lo has visto tu mil premios Prepárate a vivir la motomanía de Postobón y Colombiana Destapa los tamaños personales de Postobón Colombiana, Luxe y Pinto Junta tus mitades y Gana tremendas motos Yamaha Virago 535 Chaquetas, camisetas y maletines Y con una sola tapa Sobradas mototarjetas Busca tu otra mitad Móntate en la motomanía de Postobón y Colombiana Y gana Se mueven No dejarán de moverse No dejarán de moverse Son seres animados Mueven tu mundo Mueven tu mundo Mante y empieza por Vive, 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 vive Radioactiva Mueve tu mundo Este es Trix de Nescle Y este es el conejo de Trix A mí me encanta Trix de Nescle Trix tiene forma de frutita ¿Es su perrito? ¡Wow, wow! ¡Ah, eres el conejo de Trix! ¡Oh, me descubriste! Con sabor a frutas nuevo Trix de Nescle ¡Oh, una fiesta brutal! ¡Para niños! En McDonald's Seleccionamos la mejor carne de res Vegetales frescos Calidad por encima de todo En McDonald's Siempre nos complace Hacernos sentir especial En McDonald's Recibirlo en un lugar limpio y cuidado Es un compromiso diario Calidad, servicio y limpieza Esto es lo verdaderamente valioso Esto es McDonald's Me gustan las emociones fuertes Saltar en mi bici Mojarme sin miedo a la gripa Soy sano y fuerte Porque tomo Emulsión Scott Emulsión Scott Aceite puro de hígado de bacalao Con vitaminas naturales A y T Necesito un reto Hola Carlitos Cuando vimos las demostraciones de toallas en televisión Les propuse a mis amigas que lo comprobáramos nosotras Con Nosotras Invisible con Rapisex La ultradelgada con alas ¡Nos divertimos mucho! Y comprobamos también que la cubierta Rapisex de Nosotras Invisible Sí funciona ¡Es increíble! La humedad se va hacia adentro de la toalla rapidísimo Y no se devuelve a la superficie Por eso siempre estamos secas y muy limpias Sabemos que Nosotras te dice la verdad Por eso confiamos en Nosotras Y nos quedamos con Nosotras Invisible con Rapisex Para Nosotras lo más importante siempre somos Nosotras ¿Te imaginas a Felipe después de probar un agogó super hiperácido? ¡Electrizante de pies a cabeza! ¡Ago no solo a yo! ¡Lo y soy yo! ¡Ven! Por tu locura energética de Arequipito Alpina El mismo de siempre El que siempre te ha gustado Arequipito Alpina Tu locura energética ¡Ven ya! ¡Las trillizas patinando! ¡San! ¡Necesitamos desayunar! Entonces sigan mi nariz Hasta los ricos aritos con sabor a naranja, lima, cereza y limón De frutlo de calos Parte de un desayuno completo con vitamina C ¡Delicioso! Chicas, miren a Sam Sigue mi nariz y serás feliz En transporte de carga y pasajeros Solo Corban le ofrece un servicio de venta especializado Alguien que le asesora para obtener crédito sobre su vehículo Alguien que conoce y tramita los documentos de tránsito Alguien que importa su vehículo y lo sitúa donde usted quiera Corban Ensambla buses y bucetas Con la excelente calidad de carrocería sin dúbo En transporte de carga y pasajeros nacionales e importados Alguien que es servicio de venta especializado en persona Corban Nació hace un año Nació hace ocho meses Nació hace tres meses Nació hace quince días La vida de muchos niños enfermos del corazón Volvió a nacer Gracias a tu ayuda Fundación Cardioinfantil Despierta Tú mereces vivir estos momentos Échale tu cuento a la vida Conquístalas sin droga Prevenir consumo Un compromiso de Colombia frente a la droga Este amanecer Es una oportunidad para los adultos Que han conocido todas las estaciones de la vida Y quieren que los niños con cáncer También vivan No solo un amanecer Sino una vida entera Sanar Una oportunidad para que los adultos Ayuden a los niños Con cáncer Yo acabé con la coca Porque la coca a mí no me hizo millonario No conseguí plata con ella Eso es mentira Eso es falso La opción es el plante Porque el plante me dio Trece reces Plante y palante En plata me prestan Me sale un total Como de siete millones ochocientos Plan Nacional de Desarrollo Alternativo Plante Es de grande bendición lo que ellos nos han dado Erradicar producción Un compromiso de Colombia frente a la droga Cuando yo llegué aquí Supe cuál es el respeto Porque aquí me respetan Y me enseñan cosas muy bonitas También me corrigen sin herirme Y compartimos todo Aquí siento que me aman Pero muchas veces me recuerdo a mis amigos De los que están en la calle Cada vez que me recuerdo a ellos Me pongo muy triste Por favor No se olviden de ellos Fundación Niños de los Andes Apóyenos El rojo super ricas Me pone la piel de gallina Rojo pollo y fresca papa super ricas En tu nuevo paquete rojo De papas super ricas Oye, ven Ven Mira y viene Hola, ¿me regalas un chicle? Claro, ten Juicy fruit De los amarillos Mmm Do, do Double mint Double mint Pruébalo Es fresco Doblemente fresco Ah, entonces estos tienen que ser Wiggly Spearmint Saben rico Wiggly Spearmint Double mint y Juicy Fruit Número uno en los Estados Unidos Difícil de decir Fácil de gozar No lo piense más Esta es la última oportunidad Mil millones por el último del cartel Elmer Herrera Dame gratis al nuevo 800-19800 Doy 800-3913 En Cali En Bogotá A estos números Absoluta reserva y ubicación en el exterior Los implementos Que hacen el deporte Cada día Más exigente Más efectivo Con agregulada JGB Territo Rojo Tu energía Para todo el día La investigación Rich crea el cerdillo de mayor alcance Para el control de la placa Rich Control Cerdas onduladas para mejor limpieza entre los dientes Cuello angulado Bandas de caucho para un firme agarre Y banco flexible Nuevo Rich Control El último avance de Rich De Johnson & Johnson Cada vez que dejas encendido El calentador innecesariamente Piensa que el costo puede ser muy alto La decisión También está en tus manos Para que Colombia no se apague Ahorra energía La auténtica La original Te trae ahora La más grande Nueva Ponimalta 355 Más grande que nunca Sin alcohol Grande en vitaminas Ponimalta 355 La energía que necesitas Y cero grasa Para refrescarte en grande Ah, Ponimalta Que grande eres Ponimalta Bebida de campeones Conga El sabor que tu cuerpo pide Te trae a En Bogotá Estadio El Campín Con Miguel Mateos Disfrútalo con colinos ¿Qué pasa aquí? Ah, es una demostración de toallas Nosotras ha invitado a las compradoras de este supermercado Para que sean ellas mismas quienes comprueben sin trucos Que la absorción de Nosotras Plus con Rapisec no tiene comparación Rapisec es una cubierta hecha para que la humedad nunca toque tu piel Y siempre estés más seca y limpia Entre Nosotras sabemos que la mejor prueba es la que Nosotras mismas hacemos Y esta es una oportunidad de comprobarlo Con razón, Nosotras es la número uno de Colombia Para Nosotras, Nosotras Plus con Rapisec Miguel María Se gustaron Se hicieron amigos Se contaron secretos Se quedaron juntos Para siempre Lo mismo Te puede suceder con MAFRE La nueva compañía de seguros en Colombia MAFRE Mientras más nos conocen Más nos quieren Todo lo amarillo super ricas es muy natural Amarillo natural y crujiente papas super ricas En tu nuevo paquete amarillo de papas super ricas Colgate tuvo la misma idea que yo Y acabo de descubrirlo con la nueva colgate bicarbonato de sodio A veces me cepillaba con bicarbonato de sodio Para dejar los dientes blancos y el aliento fresco Y luego con una crema dental Para protegerlos contra la caries Con la nueva colgate bicarbonato de sodio Tengo las dos cosas La limpieza y frescura del bicarbonato de sodio Más la comprobada protección anticaries de colgate Nueva colgate bicarbonato de sodio Una sensación de limpieza como la del odontólogo en casa ¿Ya probó el nuevo caldo? Voy a comprar doña gallina Me parece lindo el nombre El empaque está muy hermoso Gordita y repollenta Así como una buena gallina criolla Doña gallina, o sea La jefa de toda la gallina Ay, porque hasta sombrero tiene, ole Esta gallina es más tierna Este es el caldo de verdad, verdad Un caldo, doña gallina Pues es el caldo de los colombianos Con la sensación de gallina criolla Que buen caldo Doña gallina es el sabor Prueblo Esta es la frescura De Nesti Limón Nesti Limón ¿Cómo se refresca? Tómalo ahora en cualquier lugar En Nesti Limón Una fresca vacación Y cuando tomas tu Nesti No vuelves a parar Nesti, Nesti, Nesti Nesti Limón Una fresca vacación En cada vaso Nuevo chapstick Protege los labios Manteniéndolos suaves y atractivos Con un agradable sabor Bésame con chapstick Con chapstick Labios siempre listos Para un beso En Colombia La primera margarina Fue la fina Y sigue siendo la primera Por su delicioso sabor Y por ser muy práctica Para la mesa y la cocina Es la preferida De las amas de casa La más fina manera de cocinar Es con la fina Y por eso Colombia cocina Con la fina La fina La margarina La preferida En la mesa Y cocina La fina A todos Es verdad Colombia cocina Con la fina Así opina la gente Sobre el nuevo Protex Fresh De infarto Bacanísimo Me da confianza Muy agradable Me da una sensación De libertad Es lo mejor Me parece muy bueno Saludable Genial Lo voy a seguir usando Nuevo Protex Fresh Frescura y salud Para la piel Todos los días Me corté aquí Y mi mamá prometió Curarme rápido Las heridas superficiales Protegidas con Band-Aid Sanan más rápido Que dejando las descubiertas ¿Dónde está mi herida? Benditas Band-Aid De Johnson & Johnson Sanan más rápido Seguro Aquí estaba Tatiana Martínez Cero cámbiese A la nueva Use mejor La líder Mientras ellos combaten allí Nosotros combatimos Aquí Porque nuestro verdadero enemigo Son las caries Y no la competencia Use Fluocardent Porque fortalece sus dientes Porque previene la caries Y porque es la única Con tres agradables sabores Fluocardent La del precio justo Aceptada por la Federación Odontológica Colombiana Tu café Y tú La receta saludable Tú eres la receta de la vida Y el café Tu mejor ingrediente Un mensaje saludable del café Para ti Ser de Colombia Es trabajar cada día Por su bienestar Creer en la bondad De su gente Apoyar la democracia Y sus instituciones Ofrecer alternativas De sano esparcimiento Impulsar el deporte Y sus deportistas Destacar a quienes Trabajan por ella Informar objetivamente Usar su mapa Como símbolo Ser de Colombia Es nuestra razón de ser RCL La radio de Colombia Primera en credibilidad Primera en sintonía Llegó el cambio radical En la producción de comerciales Producciones HES Trae a Colombia La primera sala de postproducción Totalmente digital D1 Por componentes Y las primeras cámaras De grabación digital También por componentes HES Digital Una nueva empresa De producción y postproducción De comerciales En cine Video digital Y animación computarizada Para que su imaginación Jamás se detenga Vive Goza Am Refrescate Tú tienes tu propia forma de ser Limonada postobón Diferente Transparente Sed feliz Toma lo que quieres Concedale un verdadero lujo A su cabello Shampoo de Fiamme El shampoo más precioso De todos Después del amor Íntima soy Después de tu periodo Íntima soy Después de tu deporte Íntima soy Íntima soy Mi ducha íntima Desechable Fácil de usar Que me mantiene Fresca y segura Siempre Íntima soy Qué tranquilidad Concedido Choco Adiós Sonuc Más Más Nego minimum Lo Há En Lo El mehrere Difim Lo B protection Gracias.